Chile recuperó este jueves la esperanza de clasificar al Mundial de Rusia tras un agónico triunfo por 2-1 ante Ecuador, con un gol de Alexis Sánchez a cinco minutos del final. El triunfo eleva a la roja hasta el tercer lugar de la clasificación con 26 puntos y todo por resolver en la última jornada, en la que visitará a una selección brasileña que obtuvo los billetes a Rusia hace semanas. Chile dominó con claridad en el primer tiempo pero solo logró llegar al descanso con un gol de ventaja, anotado por Eduardo Vargas. Tras el descanso, la roja reculó y los ecuatorianos lo aprovecharon para empatar en el minuto 84, pero el tanto de Alexis salvó los muebles a última hora. En el aspecto ofensivo, Ecuador dejó mucho que desear en el primer tiempo y los arietes no lograron inquietar el arco de Claudio Bravo.